Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Platicaremos de la historia del nadador olímpico multicampeón Nathan Adrian y de la lucha que le ganó al cáncer. Pues ya arrancó Tokio y entrevistaremos a Sofía Reynoso, quien participará en la prueba de kayaks Lalo. Nos platicará su historia y de este emocionante deporte. Tenemos una charla con Erika González del Pliego, una de las mejores atletas de pole fitness, un deporte muy exigente que combina fuerza y habilidad artística. Para los ciclistas de ruta viene el gran fondo Paso de Cortés el 22 de agosto y aquí les vamos a contar. Hablaremos de los beneficios de correr para los niños y explicaremos qué distancias deben hacer según su edad. Tenemos una charla con Agatha Calfon de Salomón, México y nos hablará de cómo cada vez más mujeres salen a la montaña a correr y a hacer senderismo. Y les platicaremos del ciclismo acrobático o BMX Freestyle, un deporte olímpico que será un gran espectáculo. Acompáñenos que está buenísimo el programa de hoy. Bienvenidos a Vivo Deporte, los saluda como siempre, bien y de buenas Sol Sigala, acompañada de Rodrigo La Torre. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Sol, muy buenos días, muy contentos. Ahora sí, ya empezaron los juegos, vamos a tener dos semanas de mucha actividad, muy interesados viendo las pruebas que van a ser en la noche, en la madrugada y muy tempranito Tiempo de México. Hay un buen menú para no perdernos, Sol. Sí, además a mí me emocionan, ya les he dicho, a veces hasta las lágrimas, me conmueve muchísimo verlos, me encanta. Y podremos aprender también mucho de diferentes deportes y también de deportes que practicamos, fijarnos los tiempos, cómo lo hacen las grandes estrellas. Sí, es una maravilla, qué bueno, dos semanas muy buenas también. Así es. Amigos, si tienen comentarios, sugerencias de temas durante el programa, ya saben, pueden escribirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Vivo Deporte 730. Recuerden que estamos al aire los viernes a las 10 de la mañana y también los sábados a las 7 de la mañana. Escúchenos en línea en play.wdeportes.com, en su celular bajando la app móvil W Deportes, también en radio tradicional por el 730 AM en Ciudad de México y el 1010 AM de Guadalajara. Y pueden visitar nuestra página web que es vivodeporte.com.mx y ahí van a encontrar muchas notas, audios de programas, audios de entrevistas y contenido muy útil para ustedes que son deportistas. Pues les vamos a compartir una muy buena historia de lucha contra el cáncer y de la importancia de hacer conciencia de esta enfermedad y hacernos revisiones médicas. Se trata de la historia del reconocido nadador Nathan Adrian, de 31 años, quien recientemente superó el cáncer testicular. Nathan Adrian es uno de los más grandes nadadores estadounidenses de los últimos 15 años y fíjense que Adrian tiene en su palmarés 8 medallas olímpicas, de las cuales son 5 de oro, 1 de plata y 2 bronces. También ha ganado 16 medallas en total en campeonatos mundiales y muchos otros triunfos. Se ha especializado en pruebas de velocidad estilo libre en 50 metros y 100 metros, pero sus grandes éxitos están en los relevos de 4%. En enero del 2019 fue diagnosticado con cáncer testicular después de ir al doctor porque se pondría la vacuna de la gripa y aprovechó para hacerse un estudio general, pues sentía algo raro en su cuerpo. Después de varias pruebas le confirmaron que tenía cáncer testicular. La ventaja fue que se detectó a tiempo y empezó a atenderse a finales de enero de 2019, que incluyó una operación y tratamiento posterior, lo que lo llevó a retirarse momentáneamente de la natación. Durante el proceso de tratamiento, muchos deportistas como el nadador campeón mundial Eric Chanteau y el ciclista Lance Armstrong, ambos sufrieron también cáncer testicular, se pusieron en contacto con él para darle consejos de cómo asumieron sus procesos para volver a competir. Para marzo, Nathan Adrian empezó a incorporarse de nuevo a los entrenamientos y a finales de mayo ya estaba de vuelta compitiendo. Se declaró libre de cáncer y solo deberá estar en revisión dos años. Unos meses después, durante el verano del pasado 2019, Adrian ganó el oro en los relevos 4% dentro del mundial de natación en Gwangju, Corea del Sur, implantando además récord del mundo y ganó también la medalla de plata en los 50 metros estilo libre de los Juegos Panamericanos en Lima, en Perú. Ahora su mente y objetivo está en Juegos Olímpicos de Tokio. El mensaje que ha compartido Nathan Adrian después de su experiencia a través de diferentes campañas es el de derribar el estigma que tenemos los hombres de no hablar de nuestras enfermedades, de ignorar posibles señales de alerta y aplazar las visitas a los médicos. Nos recuerda que es importante tener una actitud positiva porque muchos casos de cáncer como el de Nathan Adrian, la verdad es que son curables. Así es. Vivo Deporte Recomienda Seguimos con las recomendaciones de series y documentales relacionados al deporte para ver en casa. Esta vez les sugerimos el documental El Día Menos Pensado, que es una serie en Netflix que habla del equipo de ciclismo más ganador de la historia, el Movistar. En seis capítulos se repasa la trayectoria del equipo español en la temporada desde el Giro de Italia, donde ganaron en lo individual con el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, además de las vivencias en el Tour de Francia y la Vuelta a España. Podrán ver muchas anécdotas del equipo fuera de la competencia, entrevistas a corredores y otros integrantes del staff. Además, escenas de triunfos y momentos complicados que pues siempre se viven. Van a ver un poco del detrás de cámara del ciclismo profesional, es muy, muy, muy recomendable. Solo busquen El Día Menos Pensado en Netflix. Entrevista Arrancó Tokio y hoy nos acompaña Sofía Reynoso, kayaquista mexicana, que participará en unos días en la prueba de piragüismo, también conocido como kayak slalom, sobre aguas rápidas, un deporte que no podemos perdernos. Sofía nos va a platicar sus logros y la forma en que se prepara para este gran deporte. ¿Cómo están, Sofía? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí muy bien, en Tokio. Sofía, pues ya estás en Tokio y participas en un deporte muy emocionante, pero que no conocemos mucho y es olímpico desde Barcelona, 1992. Dinos, ¿en qué consiste este famoso piragüismo o kayak en slalom? ¿Dónde se hace? ¿Cómo se compite? Pues es un deporte que se hace en un canal artificial, normalmente en las competencias internacionales, y consiste en bajar una pista alrededor de 300 a 400 metros con un circuito que hay como unas puertas que son como unos palos colgados rojos y verdes. Entonces, algunos son como con la corriente y otros en contra de la corriente. Y hay que bajar el circuito en el menor tiempo posible. Como si fueran los rápidos de un río, pero artificial. Exacto. Exactamente. O sea, los rápidos, tiene turbulencia, tiene un desnivel, es bastante fuerte normalmente para poder controlar el nivel del agua y que esté exactamente parecido para todo. Exacto. Ok. Y entonces, ¿vas bajando y hay unos como banderines que tienes que ir rodeando o pasar alrededor de ellos? Hay como, hay más que nada, hay como unos cables colgados que tienen un palo colgando que no toca el agua, está como a 30 centímetros del agua para que pueda pasar el kayak por abajo. Ok. Y entonces, como esquí de, como el slalom de esquí o así, te tienes que hacer un circuito y pasar en medio de los dos palos. Entonces, es como, digamos, un circuito diferente y una combinación diferente de puertas en las que tienes que utilizar el agua y la corriente para poder bajarlo bien, lo más rápido posible, sin tener ninguna penalización. Y las penalizaciones es que si tocas el palito, son dos segundos extra. Y si no pasas por una de las puertas, son 50 segundos extra. Ah, ok. Y son más o menos 300, 400 metros lo que mide este canal artificial de aguas barabas, como le dices. Sí, 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 sí. Como de 250 a 350. ¿25 puertas? De 23 a 26. Ok, perfecto. ¿Y en cuánto tiempo se hace este recorrido? Pues depende mucho la pista y cómo, cómo el diseñador de pista hizo la combinación de puertas, pero alrededor de dos minutos, de 100, de 100 segundos a 110, 115. Ok. Así. El chiste es tratar de usar el agua a tu favor, más que nada, en vez de como, entonces, pues bueno, es como lo padre de ser kayakista, es saber leer las corrientes del agua y poder leer el río para utilizarlo a tu favor. Ok, perfecto. Y vemos que hay dos modalidades, que es en kayak y en canoa. ¿Cuál es la diferencia entre estos y cuál haces tú? Yo hago kayak, este, la diferencia es que el kayak va sentado y tienes una pala de, o sea, un remo de dos palas. Ok. Puedes remar de los dos lados. Y la canoa va hincado y solo tienes una pala, o sea, tienes un remo con una sola pala. Esta es la diferencia. Entonces, en la canoa vas un poco más alto y tienes que ir cambiando el remo de lado y así. Y en el kayak vas un poco más adentro del agua, pero llevas dos remos, o sea, dos palas. Y es en la misma pista. Sí, en la misma pista, el mismo circuito, todo igual, nada más un poco diferente. Un remo y dos remos. ¿Cuáles son las dificultades que tiene esta prueba, en tu caso, en kayak de slalom? Es una prueba realmente difícil y completa, ya que no se sabe qué va a pasar hasta que se acaba la competencia. No está predicho, no el que tenga el tiempo más rápido va a ser que va a ganar, no el más entrenado. Hay muchísimos actores. El viento, el calor, el frío, cómo te sentiste, la concentración, si te gritaron, si no te gritaron. Súper, tiene muchos actores del exterior, así que es un deporte difícil, yo creo. ¿Y es un deporte de fuerza o de habilidad y técnica? De los tres. De hockey. Y muy mental también. Y finalmente gana el que menos tiempo hace. Sí. Ok. ¿Cada cuándo compites? Pues normalmente compito casi todos los veranos. Las competencias empiezan alrededor de, pues, por ahí de junio y acaban a finales de septiembre. Ese normalmente es el circuito de competencia. Como cuatro copas del mundo, un campeonato mundial y después, pues, los campeonatos para americanos, que son ya sea en otoño o en primavera. Ok. ¿Y son siempre en canales artificiales de aguas rápidas? No siempre, pero la mayoría de veces sí. Ok. Si es una competencia, una copa del mundo, un campeonato en el mundo, ya casi no hay que sea en río... Natural. No, es verdadero. Porque no se puede controlar si llueve o no llueve, pero si es en un río, puede ser que de una noche a otra el río crezca. Ok. Entonces, si hay una semifinal y la final... Si crece el río, tal vez lo favorezca a uno. Y si baja, no. Entonces, no puedes tener una competencia en la que haya una variabilidad así. Ok. Oye, ¿desde cuándo practicas el kayak en esta modalidad de rápidos? ¿Y cuáles han sido tus logros más importantes? Uy, practico desde hace muchísimo. Desde hace como 12 años. Tengo dos medallas panamericanas en Lima. Ajá. Estamos platicando con Sofía Reynoso, ella es callaquista mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos en piragüismo o canotaje en eslanum. Es un deporte que está increíble. Nos está contando un poco de qué ve el deporte. A mí me gustaría que me digas, ¿no? En unos días vas a participar en la prueba. ¿Cómo logras tu calificación a estos Juegos Olímpicos? Pues, bueno, fue una larga reta eso. Pero, bueno, al fin y al cabo tenía que ir al campeonato panamericano y al cancelarse se realoca la plaza por ranking mundial. Y yo tenía el ranking mundial más alto de América. ¿En qué lugar estás en el ranking mundial? Alrededor de 100. Ok. ¿Y en América? En el 4. Está increíble. ¿Es un deporte común en México? No, no es un deporte muy común, la verdad. Es poco conocido. Pero, bueno, creo que está creciendo y espero que esto sea el boom de que crezca más. Seguramente sí. Vas a ver. ¿Cuándo compites tú? El 25. A las 2 de la tarde. De 2 a 4 de la tarde. Apenas sol. Ok. ¿Y qué hora nos toca aquí en México? ¿Ya lo pensaste? ¿Ya le avisaste a tus papás y a tus amigos? Son las 12 de la noche, tiempo de México. Tenemos 14 horas de diferencia. Estaremos viendo. ¿Dónde compites? Con Pito en Kazay se llama. Es como un parque que hay y tienen todo un canal artificial en medio de la ciudad. Está muy, muy padre. Qué padre. ¿Y es agua dulce o es agua salada? No, agua de alberca. Agua de alberca. Agua de alberca, cloro y todo. Y al principio cuando llegamos estaba fresca, pero ahorita como es la misma agua para arriba y para abajo con las bombas, es una tina ya. Ok. ¿Y eso cambia las condiciones? ¿Cambia las condiciones de la competencia? Pues sí, hace muchísimo calor. Hace mucho calor y el agua está caliente, pero caliente de verdad. Estás como en un vapor. Estás como en un vapor, sí. Claro. ¿Y cómo es este proceso de la competencia hacia ganar una medalla? ¿Cuántas veces compites? ¿De qué va? Pues compites en dos eliminatorias, después semifinal y final. La final es las tres primeras, pero bueno, las eliminatorias te eligen la mejor que hayas tenido y después pasas a la semifinal. ¿Y son todas el mismo día? No, eliminatorias es el 25, semifinal y final el 27. Ay, qué emoción. Oye, ya estás en Tokio. ¿Cómo se vive estar ahí, eh? Para los que seguimos aquí en la rutina, cuéntame. Está padrísimo, la verdad. Estar en la Villa Olímpica es una experiencia muy padre y pues estoy muy contenta de estar aquí. Estamos haciendo pues muchos protocolos de COVID también, pero al fin y al cabo pues todo bien. Pero me imagino que la experiencia debe estar increíble. ¿Cómo es el ambiente? Sí, pues padrísimo, la verdad. Creo que el ambiente es muy bueno, un poco diferente con COVID también, pero pues bueno, todo mundo creo que está muy contento, son unos juegos muy especiales y se nota. Sí, seguramente. ¿Cómo vives un día normal en la Villa? Pues, por ejemplo, ahorita voy a ir después de eso a desayunar y luego a entrenar. Más que nada entreno casi dos veces o una vez al día y después cuando hay ratitos libres, pues la Villa Olímpica tiene que una tiendita o para irte a hacer las uñas. Está muy bien. O caminar por ahí o así. Está muy bien. ¿Y puedes salir a la ciudad? Sí. No, 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 no. Totalmente nada más de Villa a su canal olímpico a la Villa otra vez. Y eso es por restricción de COVID, me imagino. Sí, por restricciones, sí. ¿Y solo estás entrenando en el río o estás entrenando en seco, estás yendo a correr? ¿Qué más haces? Hago un poco de gimnasio y yoga todos los días. De nada, entrenamos en la pista. Es un deporte muy específico, como les decía, de tener que conocer exactamente el río, cómo se mueve, dónde están las corrientes, lugares estratégicos. Aunque el día de la competencia cambian totalmente la combinación de las puertas, es muy importante saber exactamente cómo va a reaccionar el agua en cada sección para estar lo más preparado posible. Entonces, pues entrenamos mucho esa parte de estar en la pista, analizar, ver a las demás competidoras, mucho de eso. ¿Y qué te echas varias veces al día a la pista? ¿O qué? ¿Cómo cuántas? No, solamente tenemos dos horarios al día de una hora. Es bastante exigente la pista. ¿Y en una hora cuántos descensos te da tiempo de hacer? Pues depende de qué tan rápido vayas, dependiendo qué entrenamiento estés haciendo. Si es un entrenamiento de loops que le decimos, puedes hacer hasta 10, 12 bajadas. Pero ahorita que ya estamos cerca de la competencia, es más que nada calidad. Entonces, hago alrededor de cuatro bajadas, tres bajadas, para más que nada perfeccionar. Ok. ¿Con qué equipo compiten? ¿Tienes el kayak, los remos o las palas? No sé cómo las llaman. ¿Y qué más llevan? Chaleco, casco y pues tu kayak. Y una falda que cubre donde te sientas para que no entre el agua. ¿Y tú vas como en unas licras o en un como trisuit? Sí, como una licra y alguna camiseta o así. Tenemos como un rompebientitos, ponte tú. ¿Y no llevas zapatos? Pues sí, sí llevo como unos chanclitas, digamos. Ok. Pero no tienes que, casi nadie lleva. Yo soy medio rara llevándolos. Ok. ¿Quiénes son tus rivales a vencer? Uy, pues ahí sí que como te decía, pues todas somos rivales de todas porque no se sabe para nada cómo le va a ir a nadie. Pero bueno, está muy fuerte la brasileña, la australiana y pues las europeas también son muy, muy fuertes. Ok. ¿Qué expectativas tienes de tu competencia? Pues espero dar lo mejor de mí y que me vaya lo mejor posible. Espero estar en la semifinal, primero que nada. Sí, vas a ver que sí. Qué padre. Sofía, dinos también para entender un poco el contexto de tu vida. ¿Dónde vives normalmente? Pues vivo en Estados Unidos. Entreno en Estados Unidos más que nada. Vivo en México y en Estados Unidos. Los dos. Y viajando en Europa. No vivo en ningún lugar realmente. Ajá. ¿Y de dónde eres? De Veracruz. Ok. Bueno, Veracruz es tierra de ríos y de rápidos y hay grandes deportistas ahí de kayak. De Veracruz y Puebla. Nací en Puebla y crecí en Veracruz. Ok. Qué padre. Oye, ¿cómo haces regularmente ese proceso de preparación? Cuando, o sea, no ahorita en los Juegos Olímpicos o en general en el año para prepararte para la temporada. ¿Cómo haces ese entrenamiento entre tierra y cuándo vas a los rápidos? Si vas a ríos o vas allá a canales artificiales también allá en Estados Unidos, aquí en México. ¿Cómo haces esa parte? Sí, pues entreno en los dos, en río y en canal artificial. Es bueno estar cambiando de pista, ya que cada pista es muy específica. Entonces, pues es importante tener conocimiento de muchos y seguir cambiando para no adaptarte solamente a un lugar. Ajá. Y, pues el periodo más fuerte de entrenamiento, pues es muchísima resistencia dentro del kayak, rapidez, este, fuerza, potencia. O sea, entreno todos los días en el agua dos veces al día. Y después a veces una vez al día y un gimnasio, así, más o menos así. Ok. Ya lo vas combinando. El entrenador más o menos me hace un itinerario con tres semanas de resistencia y después con tres semanas de rapidez y cosas así. Sí, pero más o menos estoy en el agua seis horas, cuatro horas. Ah, qué bien. ¿Y cuántos días de la semana entrenas? Los seis días. ¿Seis días? Tengo un día del día. Sí. Ok. Alrededor de catorce sesiones a diecisiete. Ajá. Ok. Y antes de que esté la temporada fuerte, ¿entrenas también? O sea, ¿todo el año entrenas o hay temporadas donde se carga más el trabajo de preparación? Bueno, se carga más, digamos, en los inviernos, que es donde después del periodo de competencias y antes, los seis meses de no competencias, es donde está más cargado. Ajá. Pero realmente entrenamos todo el año. Ok. ¿Y como cuántas competencias haces en el año? Cinco o cuatro. Ajá. Ok. Depende. ¿Qué son las copas y los campeonatos mundiales y demás? Sí. Sí, sí, sí. Exacto. Y si tuvieras que decir en pocas palabras cuáles son las habilidades de un kayakista en slalom, ¿cuáles serían? Pues, determinación, paciencia, habilidad y fuerza. Ok. ¿Y haces también trabajo aeróbico? ¿Salir a correr o hacer bicis, nadar o más enfocada a fuerza y habilidad? No, no, no. Está mucho aeróbico, muchísimo aeróbico dentro del kayak y fuera, como correr y andar en visitas, las dos. Ok. Un deporte muy completo. Sí, sí, sí. Oye, ¿tu entrenador es mexicano? No, mi entrenadora ahorita es Nelly Tornare, es francesa. Ah, es una chica. Qué maravilla. Sí. ¿Y te dedicas a algo más o solo al deporte? Pues, doy clases de kayak, normalmente también doy cursos. Todo lo que me dedico tiene que ver con el kayak realmente, es lo que hago todos los días, hasta en mi tiempo libre voy a otro tipo de kayak, así que me la vivo haciendo eso. ¿Por qué te enamoraste así del kayak? Pues, creo que nace desde mis papás, ellos se mudaron a Veracruz cuando yo tenía un año a seguir sus sueños, a hacer rafting y kayak, ellos me enseñaron y pues, no sé, me gustó. Mis hermanos también lo hacen, es un deporte familiar y pues la sensación de estar en el río es única. Imagínate el orgullo de los papás que se mudaron para hacer eso y ahora ver a una hija en Juegos Olímpicos, qué bonito. Entonces, creo que mi siguiente pregunta ya sé la respuesta, pero ¿tienes planes a futuro en el kayak? No te veo haciendo otra cosa. Pues, hasta ahorita ni yo. Me encanta el kayak, es mi pasión, creo que me encanta compartirlo, espero lograr continuar expandiéndolo en México y pues, bueno, ya veremos a dónde me lleva. Oye, ¿y de dónde podemos seguirte? Pues, en Instagram, soy Sofía Reynoso. Y, este, para la competencia creo que va a salir en Claro Sport. Ay, qué emoción. Yo sí se voy a ver, pero por supuesto. Sí, ahí estaremos muy pendientes y emocionados porque, pues, bueno, ya tuvimos la oportunidad de platicar y te espera un futuro muy prometedor y, pues, te podríamos ver también en París 2024 compitiendo, ¿no, Sofía? Bueno, no, paso a paso. Vamos, paso a paso. Esperemos que sí. Bueno, pues, felicidades por esta experiencia y por haber calificado y ser una apasionada a tu deporte y disfrutarlo así como lo disfrutes y que tengas tu vida alrededor de esto. Entonces, es increíble, es un privilegio. Mil gracias, Sofía Reynoso. Gracias a ustedes. Saludos. Muchas gracias. ¡Disfruta! Gracias. ¡Vivo Deporte! Sportium tiene para tus hijos Kids Camp, el curso de verano más divertido de la ciudad. ¡Presenta! Seguimos en Vivo Deporte en la sección que tenemos con Sportium Club y hemos estado dando consejos para que los niños y jóvenes hagan ejercicio este verano que empieza. Ya saben que es muy importante fomentar en ellos el deporte que les ayudará mucho en su formación personal, emocional, física y en la salud. Justo vamos a platicar de los beneficios de correr para los niños. Así es, y fíjense que correr es una actividad física muy popular entre los adultos, pero también es muy recomendable para los niños y con muchos beneficios. Los principales son que ganan resistencia física, desarrollan velocidad, agilidad, mejoran su capacidad pulmonar, además estimula las hormonas de crecimiento y el desarrollo de los músculos. El correr también ayuda a los niños a tener unos huesos más fuertes, disminuir la grasa corporal y mejorar el sistema inmune. En la parte emocional, correr les ayuda a los niños a distraerse de preocupaciones, también a ganar confianza en ellos mismos y aprender valores como la recompensa al esfuerzo, al entrenamiento, a ponerse objetivos y conseguirlos. En la etapa de crecimiento de los niños, más que resistencia, lo ideal es que desarrollen velocidad corriendo, lo que les ayudará en la fuerza y potencia. No se recomienda que los niños corran largas distancias, pues su estructura muscular y articular está todavía en desarrollo y eso podría lastimarlos. Para niños menores de 8 años, lo mejor es promover que corran distancias no mayores a 200 metros. De 9 a 12 años de edad es recomendable que corran distancias cercanas al kilómetro. Los niños de 13 años en adelante ya pueden correr distancias de 2 a 3 kilómetros continuos. Ayuda mucho en las rutinas de entrenamiento en running para niños a hacer ejercicios de técnica y coordinación para el desarrollo motriz y de verdad que correr es una gran actividad para niños. Considérenlo y foméntenlo en sus hijos. Por supuesto, gracias a Sportium Club por la información y los invitamos a que inscriban a sus hijas e hijos al curso de verano Kids Camp en Sportium, donde podrán participar niños de 4 a 13 años. Lo que resta de julio al 20 de agosto habrá actividades deportivas, recreativas y muy divertidas que podrán hacer de 9 de la mañana, 2 de la tarde o todo el día de 9 a 6 en alguno de los 10 clubes Sportium de la zona metropolitana. Las inscripciones al curso de verano Kids Camp están disponibles para niños y niñas, tanto usuarios de Sportium Club como externos. Toda la información la encuentran en Sportium.com.mx o en redes sociales buscándolos como Sportium Club. Los juegos y diversión de Kids Camp nos harán tener la mejor experiencia del verano. Checa los detalles entrando a Sportium.com.mx Tuvimos la oportunidad de platicar con Erika González del Pliego, una de las mejores atletas de Pole Fitness, un deporte que se hace en un tubo de piso a techo, es muy exigente y combina fuerza y habilidad artística. Erika nos platicó qué es el Pole Fitness y cómo es una competencia de este deporte que tiene eventos internacionales muy padres y además manejan un ranking mundial. Vamos a escuchar a Erika González, que es el Pole Fitness y todos sus beneficios. ¿Cómo estás Erika? Bienvenida. Qué gusto que estés aquí de veras. Mucho gusto para mí también. Platícanos para que la gente conozca un poco más qué es el Pole Fitness como una actividad física. Realmente son ejercicios de acondicionamiento con el tubo y con un tubo que obviamente con el tiempo ya se ha ido estandarizando un poco más. En cuanto a medidas, en cuanto a materiales. ¿Cuánto mide de altura? Para competencia, cuatro metros. Y realmente ha ido evolucionado a un grado tal que ya es más acrobático, movimientos de mucha más flexibilidad, mucha más fuerza y lo que realmente a mí me apasiona y me alegra de este deporte es que es un deporte acompañado de música, lo cual lo hace todavía más interesante, ya que la parte coreográfica toma un papel muy importante en la calificación. Ok, y en el mundo común y corriente es una alternativa para las mujeres de estar en forma. Claro, es una alternativa. De autoestima, yo siempre digo. Sí, sí, muchísimo, porque te pones en forma y ni cuenta te das. Esa es la realidad del asunto. Estás más preocupado por que el movimiento salga bien, por aprender más, por conquistar el reto que se te pone enfrente. Y realmente eso es lo que te va motivando y cuando te das cuenta, pues ya recorriste un gran camino, ¿no? Que más te grasa y fortaleciste músculos. Y sobre todo tonificar. Tonificas. La parte de brazos, espalda, que es la parte que la mujer realmente deja a un lado. Siempre nos preocupamos por la pierna y un poquito por el abdomen, pero olvidamos un poquito la parte superior. Y aquí te pone fuerte todo, ¿no? Sí. Y quiero que me cuentes, Erika, cómo es una competencia de Paul, por favor. ¿Cuál es el objetivo de una competencia? Bueno, las competencias de Paul, y esta parte como mencionaba yo, es importante, siempre van acompañadas de música. O sea, es una combinación de la parte artística y la parte técnica. Ya a nivel elite dura cuatro minutos la rutina y se compone por ejercicios de flexibilidad, fuerza, giros en el tubo giratorio, giros en el tubo estático. Para las personas que no saben, siempre hay dos tubos en una competencia. Uno que gira solito y otro que tú giras alrededor del tubo. Y siempre la transición entre tubo y tubo debe ser un trabajo de piso. No nada más caminar, sino hay desde personas que hacen mortales hasta personas que hacen baile de salón. Oye, ¿qué califican? Bueno, califican desde la parte artística, musicalidad, interpretación, incluso un poco el vestuario. Califican flexibilidad, califican fuerza. Están verificando que los movimientos duren dos segundos, que duren 360 grados, si es que es una vuelta o dos vueltas o lo que requiere el movimiento. Además de las líneas, piernas totalmente estiradas, pies en punta, si es una plancha que esté totalmente horizontal el cuerpo, o sea, plits completos de 180 grados. O sea, cada ejercicio tiene una serie de criterios a cumplir. Eso está increíble porque creo que a diferencia, por ejemplo, del baile en tubo, del striptease, que yo no tengo nada en contra de eso, me parece padrísimo. El polo que tienes que es federado y tiene reglas. Claro, claro, claro. Eso es lo que se ha tratado de diferenciar ahora, ¿no? Lo que hace un deporte, en mi perspectiva, es que tenga reglas. Claro. Cuando tenemos reglas, sabemos cómo jugar. Y que estás midiendo. Exactamente. Dime una cosa, ¿quién califica y cómo se asignan los puntos? Bueno, hay jueces certificados y califican diferentes áreas. Es decir, no solamente un juez califica todo. Hay jueces de coreografía, hay jueces de bonificaciones técnicas, deducciones técnicas, movimientos obligatorios, y obviamente un referí que está en control de la situación en todo momento. Pero nos contabas que puede haber a lo mejor 12, 14 personas evaluándote. Exactamente. Si es un nacional o es un regional, generalmente puede ser un juez por categoría y ya a nivel mundial ya son dos jueces por categoría. O sea, tenemos un panel de más de 10 personas. Y dices que una rutina dura cuatro minutos. Cuatro minutos, así es. ¿Y cómo se desarrollan estos cuatro? ¿Qué haces esos cuatro minutos? Bueno, es importante aclarar que solamente tenemos permiso de hacer 30 segundos de piso. Todo el resto de la coreografía debe estar en el pol. Sabemos que participas en eventos en México y en el mundo. ¿Cómo se compite ya en el mundial? Ya cuando llegas al mundial tienes las preliminares, que es todas las personas de los países que ganan en primero o en segundo lugar con ciertos puntos, entran. El año pasado éramos 46 niñas y me parece que eran 23 hombres, no estoy muy segura. Y de ahí solamente se van a elegir 10 personas que califican a la final. Las que generen la mejor puntuación. Exactamente. Quedan 10. Esas 10 personas al día siguiente vuelven a competir, vuelven a ejecutar su rutina y de ahí queda primero o en tercer lugar. Misma rutina, exactamente. Qué nervioso. Y son esos cuatro minutos de rutina. O sea, tienes dos oportunidades para quedar en los 10 y luego para llevarte el título. Así es. Un nivel, una competencia muy fuerte. Erika González, estamos muy contentos de que hayas venido con nosotros a platicarnos todas tus hazañas. La número uno de Paul Fitness en México. ¿Qué tal de interesante este deporte, Paul Fitness? A mí me encanta. De verdad que es duro y hay que prepararse muy bien y está muy interesante porque tienen reglas y requisitos de cómo se compiten. No es nada más subirse al tubo y ya. Así es. Y es un deporte que podemos hacer todos, en especial las mujeres, y ayuda mucho a tonificar el cuerpo y a divertirse mientras se practica. Vivo Deporte Seguimos en Vivo Deporte y tenemos en la línea a Agatha Calfon. Es gerente de marca de Salomon para América Latina. Y vamos a platicar un poquito de toda la estrategia y los esfuerzos que está siguiendo esta gran marca de productos para el outdoor. Donde están buscando romper todos los estereotipos que enfrentan las mujeres. La están invitando a salir a la aventura, a jugar, a acercarse a la naturaleza. Y todo un proyecto padrísimo. ¿Cómo estás, Agatha? Hola, buen día. Hola, Rodrigo. Muy bien, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias. Y si quieres, para empezar y que la gente conozca más de esta increíble marca, platícanos, ¿desde cuándo existe Salomon? ¿En qué país surge? ¿Y cuándo llegan a México? Mira, Salomon nació en 1947 en los Alpes franceses. Nacimos como una marca de esquí. Nacimos haciendo esquís y fijaciones. Y poco a poco evolucionamos hacia otros deportes. Los deportes en particular de verano. Porque los esquiadores buscaban hacer otras actividades durante el verano. Entonces empezamos a hacer calzado y ropa deportiva para los mismos esquiadores que estaban esquiando en invierno, corrían o caminaban en la naturaleza. Oye, ¿cuándo llegan a México como marca? Llegamos hace más de 10 años a México y con una presencia como un poco más desarrollada desde hace 8 años. Y pues la verdad es que hemos visto una aceptación y un crecimiento bastante rápido en México y en América Latina en general. Es nuestro tercer país o segundo país más fuerte, más bien. Así es. Y además, bueno, en muchos eventos de trail los vemos como patrocinadores. Tienen una gran cantidad también de atletas que son embajadores de la marca. O sea, platícanos en qué deportes y en qué categorías encontramos los productos de outdoor, de Salomon. Mira, nuestra especialidad es carrera de montaña, como lo mencionaste. O sea, las personas que corren en la montaña. En esto somos líderes en el mercado. También tenemos producto para senderismo y montañismo, que es una de nuestras categorías muy fuerte. Obviamente, pues menos en México, pero tenemos mucho producto para ir a esquiar. Que también traemos aquí para cuando se quieran ir de viaje. Y un poco la especialidad, y lo mencionabas, es que somos una marca que siempre procuramos acercarnos mucho a la comunidad. Tenemos un centro de diseño en Francia, donde diseñamos todos nuestros productos. Se diseñan con los atletas. De la mano con ellos para responder de la forma la más eficiente posible a los problemas y las necesidades a las cuales se enfrentan. Entonces, pues la verdad es que sí, patrocinamos carreras. Estamos intentando estar muy cerca de la comunidad outdoors, de todas las personas que están jugando afuera. Y hacer productos híbridos que puedas usar tanto en la montaña como en la ciudad. Para que realmente puedas aprovecharlos en todos momentos. Ahora que nos vestimos como un poco más casual también en la ciudad. Pues son productos que te van a permitir tener este uso doble. Agatha, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Sol Sigal. ¿Cómo estás Sol? Oye, cuéntame un poco, ¿por qué resaltar el acercamiento de la mujer a la naturaleza ahora por parte de la marca Salomon? Mira, hemos notado que muchas mujeres quieren salir, pero a veces como que les da un poco de miedo o piensan que siempre tienen que estar, que ir acompañadas, que sí es real, pero podemos ir entre grupos de mujeres también. Y que hay muchos estereotipos, o sea, de alguna forma todavía hay muchos estereotipos muy presentes de la mujer. Y un poco la idea de la campaña de Salomon hacia las mujeres es romperlos. Y no solamente para las mujeres, pero también para mostrar que la mujer puede hacer cosas también muy padres y muy diferentes. Y divertirse afuera en la naturaleza que te permite tener una conexión increíble contigo mismo, con quién eres, ser más libre de alguna forma. Entonces esto es un poco lo que intentamos transmitir e impulsar en la comunidad de mujeres. Claro, están haciendo una campaña, ¿no? Que se llama Salomon Woman. Sí, es una campaña que empezamos el año pasado justo para romper cliché. Entonces en esta campaña les vamos a mandar algunos visuales, pero por ejemplo ves a unas manos llenas de lodo y de tierra y dice manicure. Entonces, por ejemplo, esto es como un poco lo que queremos transmitir, que no forzosamente tenemos que ser muy arregladas o muy cuidadas siempre. Afuera nos podemos expresar de otra forma y pues somos capaces de muchísimas cosas y podemos lograr todo lo que nos proponemos. Y eso es un poco lo que lo que queremos transmitir. Pues muy bien hecho, porque además tú dime, pero según yo, muchas mujeres en México o muchas más de las que hacían ya están en la onda del senderismo, el montañismo, el montañismo, el trail running, cosas que antes la verdad no hacíamos, ¿no? Exacto. Y la verdad es que esta evolución verla ha sido bastante increíble. O sea, en mi propia experiencia, las montañas se han, pues, hay mucha más gente en las montañas hoy que hace cinco años cuando yo llegué a México. Y la verdad es que cada vez vemos también más mujeres involucradas en el deporte. Tenemos grandes atletas con nosotros, pues, ahí trabajando en esto, en impulsar el deporte. Y, pues, todas lo podemos hacer. O sea, el único paso que hay que dar es el primero. Luego la montaña te lleva. Es que eso te iba a preguntar. ¿Qué experiencia emocional da salir a la naturaleza? O sea, es que a mí me encanta, me llama. A mí el bosque y eso, la montaña, me... Entonces, cuéntame un poco cuál es esta experiencia emocional. ¿Qué es lo que pasa cuando las chicas salimos a la montaña? Es muy personal, Sol, ¿sabes? O sea, creo que yo he sentido un poco todo tipo de emociones en la montaña. Dependiendo de la actividad que practicas, con quién vas, puedes sentir paz, puedes sentir y rellenarte de energía. La conexión con la naturaleza, estos sentimientos que te dan y muchísimas emociones distintas. Y también puedes hacer muchos deportes. Oye, cuéntame un poco quiénes son las embajadoras de Salomon Woman. Mira, tenemos varias embajadoras. Por ejemplo, una de nuestras embajadoras fuertes es Karina Carsolio. Karina Carsolio es corredora de montaña. Ha tenido, ha ganado muchísimas competencias de trail running. Tenemos Mariana García, Fabiola Pineda, que es también montañista. Ella es guía de alta montaña. Avis Zamora, que es corredora de trail que hace ultradistancia. Entonces, esto quiere decir que son carreras de más de 100 kilómetros. Y tenemos, pues hay muchas mujeres muy fuertes y muy comprometidas con el deporte que ellas hacen. Y luego tenemos también, pues, mujeres comunes, como tú, como yo, como cualquier mujer que puedes encontrarte en la calle. Agatha, ¿qué productos Salomon han diseñado justo para la mujer o quieren darles fuerza para todas aquellas chicas que les gusta el outdoor? ¿Y qué ventajas tienen estos productos Salomon? Mira, hemos adaptado muchísimo nuestros productos a la morfología de la mujer. La mujer tiene una morfología, obviamente, distinta. Entonces, necesita productos que se adapten muy bien. Tenemos, en general, una pisada distinta. Entonces, diseñamos botas de montaña, que, por ejemplo, hay unas nuevas botas que se llaman valla. Pues, realmente, tenemos, obviamente, calzado. Tenemos sets de hidratación, que son accesorios de hidratación. Que tienen bidones para, son para corredores de montaña o para personas que van a hacer hiking. Y tienen bidones en la parte del pecho. Entonces, si teníamos los bidones que inicialmente teníamos, pues, no se adaptaban a la forma del pecho de la mujer. Entonces, hoy diseñamos bidones que están especialmente diseñados para una, la forma del cuerpo de la mujer. Y que son, obviamente, mucho más prácticos. Tenemos mochilas, también, que se adaptan a la morfología de la mujer. Y siempre, pues, trabajamos con nuestras atletas en hacer productos que se muevan con ellas. Y cuando salgan a la naturaleza, no los vayan a sentir. Ok, padrísimo. Muy bien, Agatha. Y, bueno, ¿dónde podemos también conocer los productos Salomon y a la campaña Salomon Woman? Los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Salomon Mex, en Facebook y en Instagram. Y a ir a nuestra página web, que es www.salomon.com.mx. Gracias, Agatha Calfon, gerente de marketing de Salomon para América Latina. Gracias por la información y estaremos muy pendientes y dándole fuerza a los deportes outdoor y mucho protagonismo a la mujer. Gracias, Rodrigo. Gracias, Sol. Mucha suerte. Sabías que... El BMX, estilo libre o ciclismo acrobático, hará su debut con el objetivo de dar aire fresco y un espíritu juvenil al programa olímpico. El ciclismo BMX acrobático tiene sus orígenes en la cultura de carreras que existen en California, Estados Unidos, a mediados de los años 70. Surgió cuando los jóvenes, inspirados por los pilotos de motocross, empezaron a imitar con sus bicicletas los trucos que hacían en las motos. Hoy en día es un deporte que incluye campeonatos mundiales. En los Juegos de Tokio, los participantes competirán en la disciplina de park, la cual implica que harán trucos en obstáculos como paredes, cajones y columnas. Y los ciclistas o riders tienen 60 segundos para demostrar sus habilidades y trucos acrobáticos. Estos generan puntos en función a la dificultad, la originalidad, la ejecución, la altura alcanzada y la creatividad. Nueve ciclistas, mujeres y nueve hombres en dos rondas clasificatorias. Y los riders con mayor puntaje pasarán a la final por las medallas. No se pierdan el ciclismo BMX acrobático que será en el Ariake Urban Sports Park el viernes 30 y el sábado 31 de julio a las 8 de la noche, Tiempo de México. Competencias y eventos Ciclistas de ruta viene una nueva fecha del serial 2021 organizado por Grupo Guepardos. El 22 de agosto es la octava edición del Gran Fondo Paso de Cortés en las faldas de los volcanes Popo e Iztazíhuatl. Es un recorrido con dos distancias a elegir, el Gran Fondo de 140 kilómetros y el Medio Fondo de 90 kilómetros. La salida es a las 7 de la mañana en la tienda Custom Rock de Plaza Santa Teresa en Jardines del Pedregal al sur de la Ciudad de México. La meta del Medio Fondo es en Paso de Cortés y del Gran Fondo es en la cima de La Loma por Juchitepec en el camino a Xochimilco. Saben que es un muy buen desafío pues el Medio Fondo se suben dos puertos de montaña y en el Gran Fondo a tres. Y se llega a 3,679 metros de altura sobre el nivel del mar en ambos recorridos. De verdad que es un gran evento. El Gran Fondo Paso de Cortés arranca a las 7 de la mañana de la tienda Custom Rock Pedregal y avanzan por periférico hacia el camino a Xochimilco. Se llega a La Loma, luego se desvían hacia Mecameca y ahí empieza el ascenso a Paso de Cortés donde es la meta del Medio Fondo. En el Gran Fondo regresa a La Loma por Juchitepec para terminar el recorrido. En cuanto a la dificultad, se sube el puerto de montaña de La Loma por el camino de Ciudad de México que es de 21,5 kilómetros con una pendiente máxima de 10% y es considerado de primera categoría. Después sigue el puerto de montaña Paso de Cortés para llegar a la meta del Medio Fondo que tiene una longitud de 24,3 kilómetros y una pendiente máxima de 17%. Es considerado un puerto fuera de categoría. Y finalmente para el Gran Fondo deben de volver a La Loma donde está la meta, esta vez llegando por Juchitepec y enfrentando un ascenso de segunda categoría con 13 kilómetros de distancia y una pendiente máxima de 7%. Este Gran Fondo Paso de Cortés es exigente pero con un gran recorrido y paisajes espectaculares en la zona de los volcanes. Al participar reciben medalla, apoyo mecánico y autos escolta, habituallamientos durante el recorrido, auto abarredora y todas las medidas de seguridad pertinentes. Además pueden comprar el jersey oficial y para el regreso a Ciudad de México contratar el servicio de transporte. Ya vieron ciclistas de ruta, no se pueden perder el Gran Fondo Paso de Cortés. Más información e inscripciones en guepardos.org Muchas gracias a la gente que nos escribió durante el programa y por redes sociales. Mandamos muchos saludos a Javier Rubio, Dulce Belmar, James De Morrison y Saúl Flores siempre al pie del cañón. Mónica Schlamm, infaltable también, Genaro Cruz, Lupita Arismendi y Napoleón Valenciano siempre pendientes de nuestros contenidos. Sí, muchísimas gracias a todos y mucho éxito a los que este fin de semana hacen el triatlón Astri Valle de Bravo y felicidades a la corredora de montaña Karina Carsolio, quien es atleta Salomon México. Y el fin de semana pasado quedó en el tercer lugar en el Trail Dolomitas en Italia. Es una de las fechas del Golden Trail Series en la que corren los mejores del mundo y quedó en tercer lugar. Sí, un enorme logro de Karina Carsolio y le mandamos desde aquí muchas felicidades. Se acaba el programa. Gracias por escucharnos nuevamente. Estamos todos los viernes a las 10 de la mañana y los sábados muy tempranito a las 7. Recuerden que nuestros contenidos los pueden ver en vivodeporte.com.mx También recuerden disfrutar de los Juegos Olímpicos que ya empezaron. Qué emoción, que tengan muy bonito fin de semana. Yo me voy a poner la tele y pues nos estamos escuchando la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, buen día.